Yo vengo de una generación a la que le pegó su mamá, levanté la mano a las que les pegaba su mamá. ¡Levanté la mano, Jotos! ¡No está! Hoy no vino su mamá, güey. Estamos todos a huevo, güey. Yo me acuerdo que llegaba mi jefa a la casa y lo primero que hacía... ¡Oye, ¿por qué? ¡Tú has de saber, cabrón! ¡Y si sabías! Las generaciones son distintas, güey. Ahorita sobreprotegen a los huercos que no les haga nada, güey. Los protegen contra el bullying. El bullying, güey. Yo me acuerdo cuando era carrilla y putos y rajabas, cabrón. Ahorita es bullying, güey. La defensa contra el bullying era en mi casa y mi jefa me decía... ¡Mijo, si alguien te pega, tú pégale más fuerte! Porque de ti donde me vengas golpeado te arrimó una chinga para que se te quite lo pendejo. Y lo pendejo no se te quita, pero nadie te pega, cabrón. Era una dedicación diferente, güey. Ahorita no, ahorita sobreprotegen a los niños. ¿Algo bien sencillo? ¿Sacaste malas calificaciones? ¿Qué te pasaba? Una chinga y te castigaban. Ahorita no, ahorita el huerco saca malas calificaciones y se van y regañan a la maestra. ¡Maestra, qué pasó! ¡Ay, señora, su hijo tiene déficit de atención! Déficit de atención, güey. Oye esa mamada, güey. Antes nada más eras pendejo y tronabas, güey. Ahorita tiene nombre la chingadera, güey. Llegan los huercos con instructivo a la escuela. La maestra le encargó a mi hijo, es un niño índigo. Maestra le encargó a mi hijo, es un niño cristal. ¿Qué es eso, señora? Que está más en contacto con sus sentimientos. En mis tiempos se les decía putos. Y le dabas otra buscada. No, ma, no está. Tráeme la bolsa y tú ibas con la bolsa bien seguro. ¿Cómo chingos que no? Y sin ver. Entonces, ¿qué es esto, pendejo? Eso es magia negra, a mí no me chinga, cabrón. Segundo superpoder de las mamás de antes. Las mamás de antes eran capaces de jugar con tu mente y leerla. Jugaban con tu mente. Decían, ¡mijo, vente a comer! ¿Qué comer? Sopa de brócoli. No me gusta el brócoli. Pruébala, papito, no tiene brócoli. Güey, es tu jefa. Si no puedes confiar en ella, entonces, ¿en quién? O estabas en tu cuarto en silencio planeando la siguiente travesura. Nomás escuchaba, ¡deja ahí, cabrón! Y estaba en la cocina. ¿Cómo chingos supo? Oye, gabas, ay, mamacita linda, hermosa. No hay dinero ni permiso. Hasta la chingada. O te estaba regañando. Te hace pensar que estoy loca, ¿verdad? Y estoy pendeja. Y si lo habías pensado. Otro superpoder de las jefas de antes. Las jefas de antes nunca, nunca se equivocaban. Era un pez. No le atinaban una chingada de nada, cabrón. Pero te portabas mal. La chancla, 50 metros. Y la frase. ¡Y me trae la chancla, cabrón! No, no, mamá. Y apenas si vas a correr. Ándale, cabrón. Paso que de chingazo que te doy. Y luego viene esta frase que inventó el diablo. Pero la mamá la usa para darnos escalofríos. Que es un pedo así de, ándale. Ándale. Si me paro, no va a ser embalde. No mames, weón. Qué pinche miedo, weón. Eso era miedo, weón. No esas pinches mamás del conjuro y Anabel. ¡No! Es más, cuando el viento tenía miedo era porque le había hablado su mamá, cabrón.